hola hola amigos como están bienvenidos a mi canal autos gadgets y más soy ángel de la garza y en esta ocasión pues vamos a hacer el vídeo que hacemos constantemente cada sábado después de la cacería pues nos tocará hacerlo desde el auto porque lo vamos a hacer desde el auto bueno porque ahorita vamos a seguir con la cacería vamos a dirigirnos a walmart a ver qué nos dejaron por ahí es difícil encontrar en walmart piezas buenas pero bueno hoy vamos a hacer el esfuerzo por encontrar algo pero mientras estaba pensando dije bueno tengo que llegar y hacer ahorita el vídeo así que dije bueno ya sé qué voy a hacer voy a hacer el vídeo en el coche mientras voy rumbo a walmart y pues bueno voy a mostrar las piezas que hubo en la cacería hoy la verdad es que no encontré muchas piezas yo creo que el frío que hizo días pasados aquí en monterrey pues no ayudó mucho a la hora de la cacería para encontrar las piezas no hubo tantas piezas en venta pero como quiera así si encontramos algunas piecitas bonitas que se unen a la colección y otras pues son para la venta pero bueno vamos a empezar la primera de ellas es una pieza luz o suelta vamos a llamarlo sueltos porque a veces usamos términos que luz y que mint y que y que más o menos pero miren es una pieza suelta suelta en muy buenas condiciones yo diría que en perfectas condiciones ahí está es una squareback de Volkswagen esta pieza es llantas de goma ahí perdón por el sol pero esta pieza de llantas de goma salió en los una edición que se llamaba 50 favoritos de hot wheels y pues es una pieza muy bonita esta pieza de hecho yo ya la he tenido y me ha tocado venderla pero siempre la he tenido en blister así que no la dejaba para la colección en esta ocasión la encontré a buen precio me costó 90 pesos 90 pesos me costó y pues se va a quedar ahí en el exhibidor para mí es una pieza pues muy muy bonita es un squareback de buswagen está muy muy bonita y le voy a hacer el acercamiento y de hecho trae el logotipo de 50 favoritos en la parte de atrás ahí pueden verlo vamos a ver qué tal que el vídeo porque la verdad es que con el movimiento la cámara frontal no tiene estabilizador de vídeo así que quizás no va a captar igual pero bueno vamos a cambiarle la base es metálica y pues las llantitas son de goma esta fue la primera volkswagen squareback después también encontramos déjenme les muestro por aquí otra piecita esta es una marca antigua son piezas hechas en hong kong la marca se llama play art play art es una pieza pues muy muy antigua parecida a los lesni a los más lesni es un camioncito revolvedor de cementos no le sé mucho estas piezas pero ahí la encontré en la en las jardineras y pues está bonito miren ahí se aprecia con el sol se aprecia muy bonito dicen que es difícil encontrar los que traigan el trompito funcionando y esta pues miren está funcionando a la perfección además de que trae su defensa blanca es como les digo la marca play art ahí pueden alcanzar a ver esta pieza también pues yo creo que se va a quedar un ratito en la colección son de esas piecitas raras que me gusta tener en exhibición así que bueno esta es miren ahí se ve muy muy bien con el sol vamos a ver ahora la otra pieza que también encontré el día de hoy es esta la barbie barbie dream band lo característico de hecho esta ya tengo varias en tarjeta normal pero me faltaba en tarjeta corta estas en tarjeta corta déjenme pongo el cinturón estas en tarjeta corta antes hasta este año sólo salían en europa entonces era difícil encontrarlas aquí en méxico y por eso es que el precio se elevaba muchísimo pero ahora los vendieron en los walmart vienen unos set donde vienen varios cochecitos de estos creo que vienen 50 y entonces vienen todos en tarjeta corta como la que estamos viendo así que el precio pues no es alto me costó 65 pesos pero bueno hay que tenerla porque no sabemos cuántos van a vayan a salir y pues para la colección de barbies que tengo ya está la tarjeta corta está muy muy bonita sin tarjeta corta está bien en fechada 2020 y ahí está la pieza cita muy muy buena pieza otra pieza que obtuvimos fue ésta es una ford es 79 ford 79 de hecho vean la la imagen de la tarjeta está bien bonita yo la tomé en un cambio un cambio el que hice por esta pieza y la verdad es que me gustó muchísimo es una ford del año 79 salió en el 2015 la tarjeta la marca como 2015 quiere decir que se vendió en el año 2016 miren ford 79 vean la pintura está de lujo y luego con su camper y todo es una muy muy buena pieza ford 79 la tarjeta me gusta muchísimo y por último otra raya al tigre otra raya al tigre las piezas que me gustan jervi de este yo creo que ya son 15 o 16 los que tengo de estos jervi me gustan mucho son piezas que se están cotizando que poco a poquito van subiendo de precio ya rondan los 200 pesos aproximadamente a la hora de venderlos así que son piezas que con los años no ahorita pero estoy seguro que con los años van a estar muy muy cotizadas estas piezas salieron a la venta en el año 2014 así que ya son piecitas algo antiguas y pues están muy muy padres el jervi famoso jervi cupido motorizado ahí lo tienen y pues bueno estas fueron las piezas que encontramos hoy en la cacería fue todo lo que encontramos fueron nada más cinco piecitas la verdad es que estuvo algo algo tranquilo pero como les digo yo creo que fue el frío yo creo que fue el frío que muchos no publicaron en venta aquí en monterrey compré piezas pero fuera de monterrey así que van a llegar la próxima semana o dentro de 10 días según como anden los servicios de correos correos de méxico pero bueno eso ya lo lo presumiré en otro vídeo por lo pronto esta fue la cacería del día de hoy cinco piezas muy muy buenas estos tres en blister y los dos sueltos sueltos vamos a decirles sueltos para que no nos confundamos estas dos piezas sueltas déjenme en los comentarios cuál de estas piezas les gusta más si tienen alguna duda platíquenme pregúntenme si sé la respuesta se las contesto y si no pues los dos investigamos la respuesta también otra cosa me gustaría hacer una dinámica por favor déjame en los comentarios cuál es tu pieza favorita en tu colección si es que coleccionas déjame ahí que cuál es tu pieza si los Volkswagen si los Corbe's los Camaro a muchos les gustan los Camaro los Mustang bueno déjame aquí en los comentarios por favor cuál es tu pieza favorita y platicamos sobre ella platicamos sobre esa pieza la historia soy Ángel de la Garza muchas gracias por visitar mi canal autos gadgets y más espero el formato de este vídeo no te mareé por el movimiento de la cámara pero bueno quise salir de la rutina hacer algo diferente como te digo ahorita ya voy a la cacería de hecho aquí está el Walmart estoy aquí a qué será a 60 metros del Walmart vamos a ver qué encontramos si encontramos algo más lo voy a agregar a este vídeo por favor déjame tus comentarios suscríbete aquí en la parte de abajo ahí puedes suscribirte está el botón para suscribirse también está la campanita esa campanita si tú la activas te va a avisar YouTube cada que yo suba vídeos a mi canal así que por favor hazlo me ayudas a mí y me ayudas a crecer el canal ya casi somos 6 mil estamos a punto de llegar a los 6 mil estoy muy agradecido con ustedes la verdad porque pues sin ustedes no nos hubiera logrado puedes visitarme en Facebook como Ángel de la Garza ahí puedes encontrarme y pues nos vemos en el próximo vídeo que tengas un excelente día éxito en lo que hagas adiós cuando aparece el 012 es que ya nada más le falta un descuento más ah está está muy bonita esto se la miento hay varios a ver cuánto termina en el precio final buenas ofertas entonces es momento de comprar por $650 Raptor muy muy padre $445 pesos き merés en el área de trabajo la acercada c licenciado en el área de trabajo más de por r esto más vamos a buscar a ver que encontramos aquí en este botadero pues bueno fue lo único que encontramos aquí en el Walmart vamos a otro Walmart a ver como nos va fue este fue este de Corela de Vila llantos de goma, lo mejor que el super es bien detallado vamos al otro Walmart ya llegamos a otro Walmart vamos a ver que encontramos en este a ver que tal, a ver que me dejaron en este Walmart ahorita les tomo videos y veo alguna oferta buena aquí en este Walmart nunca encuentro nada como que alguien el gerente o alguien se queda con todo siempre está así de triste pero bueno la esperanza muere el último a lo mejor algún día me encuentro algo chido pues ya se hizo de noche ya llegamos terminó la cacería fuimos a dos Walmart solo encontré el Corela de Vila que ya vieron y pues mucho caminado ahora sí hasta aquí dejamos el video soy Ángel de la Garza gracias por visitar autos, gadgets y más nos vemos en el próximo video bye bye Gracias.